Muchas gracias, Presidente. Buenos días a todas y a todos y feliz año en primer lugar a todas y a todos los miembros de esta corporación. Iba a dedicar una primera parte de la intervención a describir, a relatar los motivos que nos han llevado a la convocatoria de este pleno esternario, pero francamente creo que no es necesario. Estábamos todos aquí el 22 de diciembre del año pasado. Estábamos aquí todos cuando se produjo una agresión del señor Ortega Smith al concejal Eduardo Rubiño. No sucedió en ningún lugar oculto, en ningún pasillo, en lugar a oscuras. Sucedió aquí, a plena luz del día, delante de todas las cámaras. Lo vimos todas y lo vimos todos. Afortunadamente también lo han podido ver cientos de miles de personas. Por lo tanto, todos conocemos los hechos y por tanto no son los hechos concretos los que nos llevan a convocar este pleno porque los hechos, por si alguien tiene quizás la intención de empezar por ese camino, los hechos no están en discusión. Los hechos son objetivos y están documentados y constituyen una agresión en toda regla a un compañero concejal de este pleno. Si como parece razonable y como de hecho ya ha sucedido en este mismo pleno hace muy poco tiempo, en esta legislatura, el señor Ortega Smith después de su agresión hubiera entregado su acta o si su partido le hubiera exigido la entrega de este acta, este pleno no existiría. Así que hay que empezar por lo más básico y es que este pleno existe porque Vox no sólo considera que el señor Ortega Smith haya cometido algún error sino que por el contrario defiende las acciones del señor Ortega Smith porque esto y ninguna otra cosa es lo que ha venido a hacer la extrema derecha a las instituciones. Ese y no es otro, es el problema político que tiene nuestro país y que tiene también nuestra ciudad. Hay una fuerza política que considera que la agresión forma parte de lo respetable y de lo aceptable, del repertorio de lo que se puede hacer dentro de un pleno democrático. Hay una fuerza política que normaliza y protege la agresión y sustituye la palabra por las agresiones físicas y ese es el problema de nuestra democracia. Por eso no venimos aquí ni a discutir de los hechos que están contrastados y son objetivos ni en realidad discutir nada con el señor Ortega Smith. No nos interesan particularmente sus excusas porque sabemos ya que es el primero en la agresión y también el primero en hacerse la víctima es la actitud clásica de cualquier matón y por lo tanto es la que vamos a ver una vez más en este pleno. No lo hemos convocado para eso, lo hemos convocado para recordar que las instituciones democráticas son más fuertes que cualquier matón de tres al cuarto que necesita hacer ruido de vez en cuando para seguir contando con la atención del público. Este pleno existe porque la fuerza de la democracia es más fuerte que los matones y sus agresiones. Este pleno existe para garantizar que lo que no es normal no se normalice y en ese juego democrático el de defender las instituciones de todos y la democracia de todos, la palabra como forma de intercambiar opiniones estará y ha estado siempre más Madrid y por eso hemos convocado este pleno. Por eso este pleno tiene hoy que reprobar al señor Ortega Smith, tiene que hacerlo con contundencia, tiene que hacerlo con tranquilidad y tiene que hacerlo con mucha serenidad. Pero no queremos engañarnos, nosotros no creemos que el señor Ortega Smith represente una rareza dentro de su partido que haya tenido un mal día, que haya tenido un momento de no controlar los nervios y que se haya salido un poco de lo que tiene que hacer. No creemos que el señor Ortega Smith sea la fruta más podrida de un árbol podrido llamado Vox porque si fuera así el señor Ortega Smith no sería hoy concejal y no sería diputado en el Congreso Nacional. La agresión del señor Ortega Smith no es una anemolía, es el método de Vox. Cuando Abascal respalda la actuación de Ortega Smith convierte un hecho particular que podría haber sido condenable y condenado en un método político porque esa es la forma que tiene la extrema derecha de buscar la atención y de pervertir la política. Es muy grave que haya pasado en el pleno de un ayuntamiento democrático pero es más grave aún cuando se niegan a condenar agresiones contra personas LGTBI. Es grave cuando amenazan a vecinos y vecinas de nuestra ciudad que tienen un origen distinto. Es grave cuando aprovechan su posición de poder para atacar a quien tiene menos fuerza para defenderse. Es grave negarle el saludo a una ministra o a cualquier cargo público elegido en las urnas. Es grave decir que las mujeres de izquierdas estamos donde estamos por habernos arrodillado para llegar hasta allí. Es grave ir a provocar a los minutos de silencio cuando nos juntamos para velar por una mujer que ha sido asesinada en nuestra ciudad. Es grave decir que al presidente del gobierno tiene que acabar colgado por los pies. Y es grave, sí es grave, acercarse al escaño de un concejal, de otro compañero, amedrentarle, utilizar la fuerza física y alejarse diciendo ahora llora. Es grave, es muy grave y este pleno tiene que decirlo con toda la contundencia posible. Y ese es el método y no es la excepción. Siempre ha sido así y así sigue siendo en España y en Europa. Es el mismo método por el que se convocan concentraciones en la calle Ferraz, el mismo método por el que se llamaba a movilizarse en coche durante la pandemia, el método por el que se sigue insistiendo en que estamos en una dictadura desde la más total impunidad. ¿Qué es lo que consigue el señor Ortega Smith no dimitiendo hoy aquí ni tampoco en el Congreso de los Diputados? Consigue subir un peldaño más en esa escalada del odio y de la violencia. Consigue que lo que ayer era impensable hoy aparezca como normal. Porque no es la excepción a la norma, es como decía antes el método que la extrema derecha quiere introducir en las instituciones democráticas. Por eso sabemos que la mejor forma de luchar contra este tipo de forma de entender la política es no concederles ningún tipo de poder. Y por eso, si bien nos alegramos profundamente de que creemos que hoy este pleno va a salir unido en la condena de estos hechos absolutamente reprobables, sabemos también desgraciadamente que aquí empieza y acaba la unidad democrática. Porque este pleno debería servir también, eso queremos, para que el Partido Popular reflexione. Debería servir para que el presidente de este pleno reconozca una agresión y si no pudo actuar en el momento de la misma porque no conocía los hechos, porque no pudo verlos y a pesar de la celeridad con la que sí actuó en una situación muy similar, muy pocos meses antes, hoy el presidente de este pleno reconozca que se equivocó y pida disculpas por una conducta que también fue absolutamente inaceptable. No puede haber matices con las agresiones, no puede haber matices con quien quiere intimidar a un concejal ejerciendo su libertad de expresión y si la máxima autoridad de este pleno no las ejerce, el resultado es que algunos concejales y concejalas de este pleno nos sentimos desamparados por parte de la presidencia del pleno. No se puede gobernar con la extrema derecha y pensar que estas cosas no van a pasar, van a pasar todo el tiempo, van a pasar más, cada día trope el daño más porque esta es la forma en la que la extrema derecha entiende y quiere ejercer la política, amedrentando al diferente, coartando con la libertad de expresión de quien piensa distinto de los señores de Vox. Por eso gobernar con la extrema derecha inhabilita para gobernar en España, eso es a lo que España dijo no el 23 de julio y eso es a lo que espero que este pleno y esta ciudad diga hoy a lo largo de esta sesión, que le digamos no al señor Ortega Smith pero le digamos no también a una forma violenta y antidemócrata de ejercer la política en nuestras instituciones. Y comenzaré haciendo una breve referencia al señor Rubiños, más que nada para que no se vaya entristecido a casa pensando y de mí no ha dicho nada, pues sí, voy a decir algo, mira, voy a decir que la única agresión que se produjo en el pleno del día 22 relacionada con usted fue la que hizo usted verbalmente a las víctimas humillándolas por el pacto infame ocurrido en Pamplona entregándole la ciudad a los etarras. La única humillación que se produjo la hace usted cada vez que retuitea a ese indecente exconcejal de su grupo que se llama Guillermo Zapata que humilló y despreció a las víctimas judías del holocausto nazi, a las víctimas del terrorismo de ETA como Irene Villa y a las niñas de Alcácer. Usted que lo retuitea a este sinvergüenza y usted que presume de apoyar a Jamás, es decir, humillando a las víctimas israelíes del terrorismo de Jamás. Lo único bueno que hizo el señor Rubiños en el anterior pleno y se lo voy a reconocer es que dijo que no había habido agresión física dejando con el culo al aire a su portavoz. Bueno, para que me entienda, con los pechos al aire a su portavoz. Y a la señora Maroto, a la señora Maroto, perdón, me olvidaba la señora Rita, la de Jamás Madrid, la portavoz de Jamás Madrid, le digo públicamente que no mienta. No mienta porque todos los españoles vieron. Usted acaba de decir que el vídeo recoge imágenes muy objetivas y muy claras de lo ocurrido. Sí, como cuando usted recogía su abrigo y su bolso totalmente de espaldas al momento en que yo me acerqué al señor Rubiños, que no vio usted nada, pero como una especie de Agustina de Aragón se puso delante y dijo, le han agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara. Ha habido agresión física, presidente. Lo dijo tres veces. Me he leído el acta y consta así. No mienta porque la única agresión y único contacto físico que hubo fue usted empujándome en el hombro izquierdo cuando yo me marchaba. Eso también se ve en el vídeo. Esta portavoz que se atreve a reprobar a un concejal es la Saltacapillas, la que despechugada entró en una iglesia despreciando el derecho de libertad religiosa en la Complutense y al grito de arderéis como en el 36 o vamos a quemar la conferencia episcopal, se cree que va a dar lecciones a alguien. Usted, que con su silencio cómplice en las últimas décadas no ha condenado ni uno solo de los ataques que han sufrido los portavoces, los concejales, los cargos públicos, las sedes, los militantes y los afiliados de Vox en cientos y cientos de ataques agresivos. Señora Maroto, la exministra del golpista Sánchez, le voy a recordar lo que ya le dije en el pleno anterior. La historia del Partido Socialista no le legitima a usted para dar lecciones de nada y para reprobar a nadie. Una historia criminal y golpista que de lo único que pueden dar ustedes lecciones del Partido Socialista es de delincuencia. Que en eso son ustedes auténticos maestros. Ustedes que están despreciando todos los días al Estado de Derecho con indultos, con amnistía, con víctimas. Ustedes que desprecian la nación. Ustedes que están pisoteando la igualdad de los españoles. En este último minuto quiero decirles que como una imagen vale más que mil palabras, vamos a poner un vídeo, pero este sí, señora Sanz, un vídeo que va a recoger las imágenes de los muchos ataques que ha sufrido nuestro partido, que he sufrido yo, nuestros candidatos por toda España, con múltiples agresiones físicas, estas sí, con múltiples agresiones verbales en nuestras redes. No ha puesto usted una sola imagen en el vídeo. Por cierto, cuando ha puesto el golpe quedaban con un palo o un muñeco, solo ha puesto Ayuso, se ha olvidado del señor Abascal. Pero le voy a decir una cosa, voy a terminar, señor presidente, le voy a terminar diciéndoles que a partir de este momento que yo termine de hablar todavía va a haber media hora más de intervenciones del Partido Popular, de Jamás Madrid y del PSOE golpista. Treinta minutos a los que yo he solicitado tener una réplica de cinco minutos en la Junta de Portavoces y no se me ha concedido. Ni siquiera cinco minutos para poderles contestar a esa repetición reiterada de mentiras de exageraciones. Por tanto, le comunico, señor presidente, que abandonaremos este pleno porque no me interesa lo más mínimo escucharles, puesto que ustedes no quieren escucharme. Muchas gracias, señor Ortega. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Socialista la señora Maroto y un tiempo de seis minutos cuarenta y siete segundos. Guarden silencio, por favor. Señora Maroto tiene seis minutos cuarenta y siete segundos. Gracias, señor. Gracias, señor señor señor. Gracias, señor señor señor.